Un delito de prevaricación. Entre otras muchos delitos, sí. Que sí es cierto que usted dijo entre esos otros muchos delitos que también habría incurrido en delitos de calumnias, de injurias, de coacciones, de amenazas. Está escrito y está con mi firma, efectivamente. ¿Qué entiende usted por prevaricación? No procede. Tomaron decisión injusta, sabiendas. No procede la pregunta, mi señor fiscal. En cuanto a lo que ocurrió el día. 21 de mayo del año 2005, poco antes de las 9 de la noche. Que sí es cierto que usted fue a la urbanización Las Marías Torre y Lodones en un vehículo con matrícula en Madrid. En mi coche, que está con pancartas. Estaba con pancartas, efectivamente. ¿Qué decía en esas pancartas? Está mi declaración, se lo recuerdo. Hay fotografías, se lo recuerdo. Jueces prevaricados a la cárcel. Custodia compartida. No a las denuncias falsas impunes. No al expolio de padres honrados. En fin, la grande, que es la que se ve más y la que motivó la alarma, entre comillas, de la denunciante, es jueces prevaricados a la cárcel. Que es lo que pone el Código Penal, por cierto. ¿No es cierto que usted sabía que en esa urbanización vivía la magistrada? Sí que lo sé, claro. Mi declaración está grabada y aportada en algo aquí. Pues simplemente límite sea contestar a lo que le preguntaron. ¿Qué hacía a esa hora de la noche con esas pancartas? No era de noche todavía. Si fuese de noche no me hubiese podido ver las pancartas. Pues aquel día estaba con otra persona enseñándole distintos sitios de la zona en los que yo había en su día estado a punto de comprar casa. Y entre otros es una casa que está enfrente donde vive actualmente la denunciante. Y al pasar por allí le comenté eso. Mira, aquí vive mi jueza. Que casualidades de la vida hubiese sido mi vecina. Bueno, está en la mi declaración. Está aportada la grabación. ¿Su vecina? ¿Perdona? ¿Su vecina, dice? Si yo hubiese ido a vivir a aquella casa, ahora mismo yo sería vecino de la denunciante. Estaríamos viviendo enfrente uno de otro. ¿Pero no era usted vecino de ella en ese momento? No. A ver, no, sí, sí, no me ha explicado. Yo pasé por varios sitios, tanto en Torralodones como en Galapagar, en Cerceda, Morazazal. Enseñando a este amigo mío sitios donde yo estuve a punto de comprarme una casa. O sea, cuando me mudé de Tres Cantos a donde estoy ahora en Galapagar. Y casualidad, mira, hubiese podido ser el vecino de mi querida jueza. Pero vuelvo a repetir que todo eso está grabada mi declaración y está aquí aportada al juicio. Por cierto, quiero recordar que el Ministerio Fiscal no estaba presente en mi declaración y que el informe del fiscal pone en mi boca cosas que yo no he dicho. El auto de la jueza por el cual se me toman estas medidas hace suyo ese informe que no se atina a la realidad. ¿Por qué habría usted de irse a vivir a esa urbanización? ¿Acaso tenía una oferta concreta? Había una casa enfrente en venta y estuve a punto de comprarla. Estoy hablando del año 98, cuando la jueza todavía no vivía ahí. Yo estoy hablando del año 2005, del 21 de mayo del 2005. ¿Qué concreta factura de compra tenía usted? A ver, yo no sé si no me he explicado bien. Aquel día de mayo del 2005 yo voy con un amigo en mi coche y le voy enseñando sitios bonitos, porque él también está buscando un sitio para irse a vivir por la zona, y le enseño sitios que a mí me han parecido bonitos para vivir. Y uno de ellos es la casa que ahora mismo está enfrente de la actual casa de la señora jueza, que en aquel entonces ni siquiera estaba construida, donde vive ahora la jueza. Eso pasó en el año 2005. Y la casa que estaba en venta enfrente pasó en el año 98. ¿Y qué necesidad había de ir a ese lugar con la pancarta? No procede, no procede. ¿Por qué llevó usted la pancarta? ¿Por qué llevó la pancarta? ¿Y por qué no la voy a llevar? ¿Está prohibido? ¿Está prohibido llevar pancartas en tu coche? ¿Está prohibido llevar pancartas en tu coche? Señor Petrado. Colonia, señoría. Bien, ya que estamos con el tema del vehículo, ¿desde hace cuánto que circula usted con ese vehículo? El vehículo está comprado en el año 2000. Las pancartas empecé a ponerlas en el 2002, si no recuerdo mal. ¿Ha circulado usted siempre con ese tipo de pancartas? Bueno, todo el mundo lo sabe. El coche es conocido, el coche está parado delante del Supremo, el Consejo General de Poder Judicial, en los Juegos de Villalba, en Bilbao, en Valencia. De hecho, la jueza, la denunciante... Más preguntas, a ver, sí. Bien. Luego, su coche, sus carteles, son conocidos. Conocidísimos. Nadie se ha dado para aludidos a vos, esta señora. Por algo será. Bien. ¿Ha ejercido usted en algún momento algún tipo de violencia contra la jueza, magistrado Mónica? En ningún momento. Ni contra la jueza, ni contra nadie. Como ella misma reconoce en sus sentencias. Bien. ¿Ha denunciado usted alguna vez a la jueza con conocimiento de su falsedad? Nunca. Todo lo que ha denunciado ha sido por hechos verídicos, con documento y pruebas que lo demuestran. ¿Ha denunciado usted alguna vez con desprecio hacia la verdad? No utilice conceptos jurídicos en los interrogatorios. Señor letrado. Estoy preguntando sobre actitudes... Pues pregúntelo de otra manera. Penales. Por eso. ¿De alguna forma ha compelido usted a la jueza a adoptar un criterio distinto al que ella quería en algún momento? En ningún momento. Y si lo hubiese hecho, pues muy malo soy, porque la jueza ha hecho otro tipo de disparates, pues no es una otra palabra más gorda, que han llevado a arruinarme mi vida y la de mis hijos. Si yo la he ecuacionado, pues en fin, tendré que volver a la Academia de Ecuaciones. ¿Le consta a usted en algún momento que doña Mónica Guerrero haya dictado una resolución contraria al criterio de ella en base a sus denuncias o en base a sus expresiones? No procede a la pregunta, señor letrado. Bueno, pues vamos un poco cronológicamente con los hechos. Y señoría, invoco aquí el artículo 207 del Código Penal, lo establecido, dado que estamos en este procedimiento y sería una, desde luego, un mecanismo absoluto, innegable de defensa, el llegar... Le concedo la palabra para interrogar, no para informar. Se lo digo, señoría... Se lo digo, señoría... Se lo digo, señoría, si el tribunal decidirá las que son pertinentes y las que no. Perdóneme, señoría, creo que usted ha observado que desde que estoy en la sala... Continúe preguntando, continúe interrogando. ...mi corrección y mi respeto a la sala es absoluto. Pero continúe interrogando. Yo intento simplemente que... No, señor letrado, continúe interrogando, le concedo el uso de la palabra para interrogar, si no lo hace, le quito el uso de la palabra y terminamos. Muchas gracias, señoría. Espero que no me lo retire. Bueno, pues vamos a ir cronológicamente. Señor Zugasti, usted a doña Mónica Guerrero, ¿cuándo la conoce? El 11 de febrero del 2000, en la vista de medidas provisionales. ¿Por qué motivo la conoce? Porque el día anterior me han llamado del juzgado cuando me llaman del... A ver, me llaman cuando estoy terminando de hacer la comida de los niños y 10 minutos antes de que salga para el colegio a recogerlos. Bueno, señor Zugasti, yo le voy a pedir que ese tipo de detalles... Que sea conciso. Pues me citan para una vista de medidas provisionalísimas, que en ese momento yo ignoraba de qué se trataba. Y en la vista de medidas provisionalísimas, la señora Mónica Guerrero Freyla parece que es la jueza. Esas medidas provisionalísimas venían derivadas de una denuncia... De una denuncia que al parecer había formulado su mujer contra usted. Sí, mi esposa en ese momento formula una denuncia por malos tratos. Formula una en el cuarto de la Guardia Civil y otra en el juzgado. En ambas reconoce que nunca... O sea, me denuncia por malos tratos, pero reconoce que no la ha agredido nunca. De hecho, el Guardia Civil se queda sorprendido y le vuelve a preguntar. E incluso en el juicio que se celebra por esos malos tratos, esa denuncia, Mónica Guerrero...